El propio Maliante Y llegó el Forky y los capitanes Más violentos con el Maliante Pa'lante, pa'lante Cuídate Maliante que por ahí te andan buscando Son cuatro tipos que por ahí te andan preguntando Cuídate Maliante que por ahí te andan buscando Son cuatro tipos que por ahí te andan preguntando Que te van a dar, te van a quebrar Cuídate Maliante, te van a bajar Que te van a dar, te van a quebrar Cuídate Maliante, te van a bajar Que te van a dar, te van a quebrar Cuídate Maliante, te van a bajar ¡Ay! Con calma Maliante, Daniel Murillo El compinche Tu padre te dijo que te fueras hoy del barrio Tú no has hecho caso, te la has tirado de guapo Tu padre te dijo que te fueras hoy del barrio Tú no has hecho caso, te la has tirado de guapo Porque asegura, oh, no te pasa nada Lo que él no sabe es que la bala está rezada Porque asegura, oh, no te pasa nada Lo que él no sabe es que la bala está rezada Y te van a dar, te van a quebrar Cuídate maleante, te van a bajar Mauricio Valencia, mi tío El propio maleante El yankee original y el inverno ahumada Pila con el maleante Fuerza Y el maleante dice, dice, dice que va pa'lante Y el maleante dice, dice, dice que va pa'lante Y llegó el maleante Pero como, 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 como Y se paran en la esquina para encontrarlo Son cuatro tipos que están armados Y se paran en la esquina para encontrarlo Son cuatro tipos que están armados ¿Qué está pasando? Todos preguntan y la gente toda se asusta Pero como, 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 como Es un maleante que están buscando Porque una cuenta le están cobrando Que está rezado, que está cruzado Pero al maleante no lo han pillado Que está rezado, que está cruzado Pero al maleante no lo han pillado Él se para detrás de una escoba Pero a nadie le da la lora Tenía siete vidas como un gato Y lo andan buscando hace rato Oye, compadre, ¿cuál qué es que? Hasta el hierro le da candela Hasta el hierro le da candela Pero como, 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 como Es un maleante que andan buscando Porque una cuenta le están cobrando Que está rezado, que está cruzado Pero al maleante no lo han pillado Oye, Mustafa, y el maleante dice que va Alante, alante, alante Yo voy pa'lante Alante, alante, alante Yo voy pa'lante como el Furky Es un maleante que andan buscando Porque una cuenta le están cobrando Que está rezado, que está cruzado Pero al maleante no lo han pillado Él se para detrás de una escoba Pero a nadie le da la lora Tenía siete vidas como un gato Y lo andan buscando hace rato Y cuidao, compadre, porque es que hasta el hierro le trae candela ¡Gracias! 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 ¡Gracias!